Hola que tal mi gente por aquí Chenekou, feliz domingo para toda la gente que ve los videos de este canal Aquí recuerden que hacemos reacciones de otros videos, le agregamos opinión propia y eso hace que el video sea diferente Me encuentro por aquí con la Uggies Vamos a hablar de un video que acaba de subir un canal que me gusta muchísimo que se llama Den Yo no sé si ese canal es peruano pero vayan y síganlo y denle me gusta a su video y todo Vamos a hablar de la palta peruana versus el aguacate mexicano, cual prefiere el mundo Recuerden suscribirse y dejen su like, vamos allá Palta o aguacate, dos nombres referidos a un fruto nativo de América, la persea americana Quien desde hace años ha causado polémica debido a su denominación Países como México y el resto de Centroamérica llaman a este fruto aguacate En el sur del continente es denominado palta, pues naciones como Perú, Ecuador, Argentina o Chile es donde se le llama así Sin embargo, más allá de eso, ambos términos son correctos y a su vez avalados por la Real Academia Española Ya que la palabra aguacate proviene del náhuatl Aguacat, más, por otro lado, palta viene del quechua palta, que se refiere a un espécimen colgado Sin embargo, lo que nos reúne el día de hoy no es su denominación, sino su presencia como fruta en el mundo Más específicamente su expansión comercial, y es por ello que nos centraremos en dos países, México y Perú Quienes durante la última década han triplicado su producción y exportación Comencemos por México, un país que por muchos años es y ha sido un gigante en este mercado Llevando al mundo entero mediante la exportación, el aguacate mexicano Solo un ejemplo, durante la década de los 2000 el país exportó un promedio de 200.000 toneladas Para luego en la siguiente década exportar al mundo un promedio de 800 a 1.000 toneladas de aguacate Ya durante el 2022, México exportó un total de 1.227.000 toneladas de persea americana a todo el mundo De entre sus principales destino, Estados Unidos, Oceanía y Europa Pues durante los últimos 40 años su producción y consiguiente exportación simplemente no ha dejado de crecer Que a la fecha representa el 30% de la industria mundial en torno a dicha fruta Actualmente, México es el principal proveedor global Que por sobre un total de 248.000 hectáreas de tierras destinadas a su cosecha Son lo suficiente como para que liderara este mercado Por otro lado, en el Sudamérica, Perú Un país que en 30 años ha tenido un crecimiento de producción sorpréndete Pasando de los poco más de 200 toneladas de exportación en 1990 A convertirse en el segundo mayor exportador de persea americana Ok Ugi, mira Por ejemplo, en República Dominicana le dicen aguacate a la palta Y lo que yo no sé es si tiene un sabor diferente ¿Tú has probado el aguacate de República Dominicana también yo creo, no? Sí, pero son distintos O sea, lo que pasa es que en Perú hay varios tipos de palta Incluso cuando uno va al mercado hay una palta No me sé los nombres, no me linchen, no me apedreen Porque cada vez que yo no me sé algo siendo peruana me matan No pregunto esas cosas Yo simplemente cuando uno va y compra y digo Tienes palta ya, para hoy ya Punto La única que sí me sé su nombre porque me gusta mucho Es una que se llama palta fuerte Que la aprendí a descubrir al mucho tiempo porque es muy cremosa Y nosotros los peruanos no sé, no lo he visto por ejemplo en tu país Y ahí me dirán si me equivoco o tú mismo Que coman el pan con palta Claro, un pancito con palta es lo mejor que hay Ya, en Perú se come mucho el pan con palta fuerte porque la palta fuerte es cremosa También hay otra palta en Perú que se parece a la de tu país Que es como más grandecita y la cáscara es negra Hay versión chiquita de esa palta y hay versión grande Y la palta de tu país, por lo menos la que yo he probado Es como que tú la partes y es como media acuosa también O sea, no es que tenga agua Pero es como que tiene como una especie de lechecita de palta O algo así cuando tú la vas partiendo Y su toque es más durita pero no sé cómo se llama Mira, en República Dominicana también existen variedades de palta Incluso hasta en el tamaño Hay unas palta que son súper grandes en República Dominicana Y hay aguacate, que así es que se le dice ahí en mi país Que son cremosos, bien cremosos cuando tú lo partes y lo comes Y ese cremoso es el que usa mucho para ponerlo en los panes Que le da un sabor, pero el pan Ah, pero es igual que aquí, con tu taza de café Con tu taza de café, sabe espectacular Yo no sabíamos que Perú era el segundo Exportador más grande de palta en América Sí, eso está muy interesante Es más, no por atacar el país mío Porque la palta de mi país es bastante buena Pero no sabría en realidad cuál escoger Porque la palta peruana de verdad es muy buena Y hay demasiada variedad Ugi Bueno señores, yo aquí acabo de buscar cuánta variedad de aguacate hay en República Dominicana O sea, de palta Y dice así Con alrededor de 20 variedades de aguacate La República Dominicana ofrece un amplio abanico de alternativas Ya está viendo Ugi, o sea que hay mucha variedad allá de aguacate Pero es que cuando tú estás en un país O cuando no necesariamente pruebas absolutamente todo Pues no saben Yo siendo peruana te puedo asegurar que no me he comido Absolutamente todas las comidas peruanas típicas que hay De verdad a uno no siempre le alcanza la vida para todo Las mayores revelaciones en torno a esta industria Según fuentes oficiales emitidos por el Ministerio de Agricultura El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Peruano En la actualidad el país exporta un total de 600 mil toneladas de palta al mundo Siendo sus principales mercados, Asia y Europa Consolidándose así solo por detrás de México Como uno de los líderes en la industria del oro verde Que es como se le ha llamado Como ya habíamos mencionado El principal mercado de las exportaciones de palta peruana es Asia Más específicamente China Que en los últimos años ha convertido también en uno de los mayores consumidores de este fruto Y es que esta cifra simplemente va en aumento Por otro lado Según el Ministerio de Comercio Exterior del Perú Una de las mayores ventajas de las exportaciones peruanas Son el precio y la calidad de su producción Otro de los grandes destinos de la palta peruana es sin duda Europa Donde en los últimos años ha estado ganando terreno frente a México De acuerdo a cifras oficiales emitidas por el gobierno del Perú Esta tendencia de crecimiento en exportación de palta El país simplemente va expandiéndose aún más Estimándose así para este 2023 Un cierre de 700 mil toneladas de exportación de la persea americana Si bien ambos países están en constante auge en torno a sus exportaciones Teniendo como emblema la especie de palta o aguacate de nombre Haas Es necesario considerar el gran impacto comercial en el sector nutricional que generan en el mundo Ya que este fruto es considerado uno de los más nutritivos del mundo Por otro lado, señalar que solo en esta última década han logrado Alcanzar cifras estratosféricas de exportación de la persea americana Dejando muy atrás a países como Chile, República Dominicana o incluso Brasil A su vez, denominar a la persea americana como palta o aguacate Ambos terminados bastante válidos Es algo que debe llenar de orgullo a Latinoamérica Por la variedad y riqueza de nuestras lenguas originarias Que son las que han dado nombre a nuestra nativa también persea americana Muy bien, señores, muy bien Acabo de escuchar que... Acabo de escuchar, Ugi, que la palta peruana acaba de derribar prácticamente A la palta de mi país, o sea, el aguacate Señores, quiero decirle algo Y es que en República Dominicana La mayoría de personas, escuchen esto Cuando tienen en su casa una mata de palta Por ejemplo, en mi casa Árbol, árbol de palta Para que los que no son dominicanos te entiendan Ah, ya, bueno, un árbol de palta Y en mi casa tenemos uno O sea, que cuando esa mata se llena Usted va atrás en el patiecito Pan Y arranca su partita Ahora, ¿qué pasó en mi casa? Que parece que el vecino Se agarró y se robó la mata El árbol Y ahora, hay una rama petelao Y una paya Entonces, cada vez, ya tú sabes Cuando esos aguacates crecen ahí No tenemos que matar con ellos Pero nada, señores Este, tu opinión final, Ugi Nada, justo lo que yo dije Que la palta es un fruto sumamente nutritivo Y te ayuda a observar las proteínas de todo lo que te comes O sea, es una grasa natural Muy, muy buena para el cuerpo Y no te queda aceptar de otra más que te gane Bueno, no se olvide de comerse su partita Con su pan y su café Que eso es lo más rico que hay, señor Así que recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Recuerden ir al canal de este chico llamado Den Así que esto es Cheneco Show Cheneco Show